los errores y horrores de ortografía que encontramos por todos lados a veces nos dan risa parece que en algunos casos de verdad no hay idea de cómo se escribe cada palabra y para seguir aprendiendo ortografía sencilla y básica hablemos de esas palabras que suenan igual cuando las dices pero se escriben distinto y significan cosas diferentes por eso es importante saber qué dices cuando escribes tal vez ahí es donde está el detalle decir allá o allá puede ser sencillo pero hay cuatro maneras de escribirla y puede tener cuatro significados haya con h y viene del verbo haber haya sin h y se refiere a una niñera haya con h y doble l viene del verbo hallar o encontrar allá sin h con doble l y con acento se refiere a un lugar en este caso hay también un horror muy común aiga palabra que no importa si le escribes con o sin h porque no existe no debería decirse ni escribirse esperamos que haya quedado claro recuerda que la mala ortografía es contagiosa protégete aprendiendo y practicando para nuestra mañana mary jane masa y y y y y y y